Un sueño de Edgar Allan Poe Recibe en la frente este beso, y por librarme de un peso, antes de partir, confieso Que acertaste si creías que han sido un sueño mis días Pero es acaso menos grave que la esperanza se acabe De noche o a pleno sol, y con o sin una visión Hasta que nuestro último empeño es sólo un sueño dentro de un sueño Frente a la mar rugiente que castiga esta rompiente Tengo en la palma apretada granos de arena dorada Son pocos, en un momento se me escurren y yo siento surgir de mí este lamento Oh Dios, ¿por qué no puedo retenerlo sin mis dedos? Oh Dios, si yo pudiera salvar uno de la marea Hasta nuestro último empeño es sólo un sueño dentro de un sueño Fim ¡Gracias! 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 ¡Gracias!